El cardenal Alberto Suárez Indas no es el mesías ni tiene una varita mágica, pero su nuevo encargo dentro de la iglesia católica podrá ser utilizado para levantar la voz ante los problemas que vive en Michoacán, aseguró el obispo auxiliar de Morelia, Juan Espinosa Pérez, al hablar sobre los preparativos para la recepción en la capital michoacana del nuevo jerarca religioso. No ha sido nunca indiferente a la situación, no se puede hacer una revolución porque eso nos destruiría más, pero ya creo que como cardenal tendrá también su palabra mucho más peso a nivel nacional, será más escuchado, podremos a lo mejor no solamente denunciar sino anunciar y pedir colaboración, pedir ayuda de otros lugares a nivel nacional y a lo mejor hasta a nivel internacional, por la palabra de un cardenal. El obispo auxiliar de la catedral de Morelia mencionó que por el momento el nuevo cardenal de México no tendrá seguridad personal porque son hombres de fe, pero tampoco son ingenuos y si la autoridad civil determina que en algún momento Alberto Suárez Inda necesita protección personal, valorarán la situación. Y él está llamado a ser mártir, pero tampoco se va a exponer de una manera ingenua, pero los hombres de iglesia tenemos la confianza puesta en Dios y no necesitamos que venga un séquito de gente, pero tampoco queremos ser ingenuos. Hay momentos en los que las autoridades civiles obligan al cardenal o a ciertas personas de iglesia a que tengan una seguridad porque ellos también se sientan responsables de proteger. Espinosa Pérez confirmó que el próximo 20 de febrero está todo listo para realizar un recibimiento especial en Morelia con un acto oficial en la avenida principal de la capital michoacana y una misa en catedral a las 18 horas en la cual esperan la asistencia de miles de fieles católicos.